Bienvenido a otro encuentro del agropecuario aquí por el Provincial Radio, por Provincial.com.ar Nos vamos a ir ya mismo para Bragado para saludar a Walter Malfato, es un amigo de la casa más allá de su condición de referente de Federación Agraria, de FEARCA, presidente FEARCA, es el titular de la filial de la delegación Bragado de Federación Agraria y además está en su condición de precandidato a concejal por Juntos por el Cambio, también obviamente en la ciudad de Bragado, así que hay un espectro bastante importante y amplio como para poder charlar con Walter Malfato. ¿Cómo te va, Walter? Bienvenido nuevamente aquí al agropecuario. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Marcelo? Un gusto poder estar de vuelta con ustedes, hacía rato que no estábamos charlando un poco y bueno, la verdad que participar en el, como vos decís, que le den un lugar en la política a gente de campo está muy bueno, así que estamos como séptimo concejal y agradezco, ¿no es cierto?, al intendente Vicente Gatica que nos dio la oportunidad de poder participar. Estamos un poquito lejos por ahí, pero bueno, ¿quién dice que por ahí podamos entrar? Y, ¿no es cierto?, llevar las cosas del agro a su ciudad o pueblo, ¿no?, que me parece que se trata de eso, la política tendría que tener más gente de campo involucrada, pero bueno, cada vez tenemos menos, quedan, bueno, lo perdimos a Torello, que estaba, así que como diputado, pero bueno, tenemos a Alexis Camus, que va a ir candidato a diputado también por acá por Bragado, y bueno, esta es un poco la idea, ¿no?, de tener gente involucrada y participar. Lo interesante, Walter, bien nombrabas allí a diputados nacionales referentes del agro, a partir de aquellos famosos cortes de ruta y de la ley 125, el agro empezó a entrar al Congreso, ¿no?, digo, el agro a través de sus representantes, pero es interesante que en el pago chico, en los municipios, en las intendencias, también haya referentes del campo, porque muchas veces está el tema, sí, a nivel nacional muy fuerte, pero ustedes en el día a día, en el trabajo diario, por ahí está muy bien que esté en el Congreso Nacional o en el Senado Nacional un representante, pero en el día a día, por ejemplo, en Bragado, es interesante que haya referentes del agro para normativas, para ordenanzas, para temas más domésticos. Sí, la verdad que con esta política que hay, ¿no es cierto?, todos los días tenemos algo nuevo, nos aparece, y, qué sé yo, hemos trabajado mucho, trabajamos tranqueras adentro, pero hay que trabajar tranqueras afuera también, porque si no, viste, después nos quejamos y no nos podemos quedar quejándonos en el grupo de WhatsApp, involucrarse, participar, somos las mismas caras que estamos en todas las comisiones, la gente es como que está cansada, se cansó de los políticos, se cansó de todo, y no participa, pero bueno, yo invito a toda la juventud, ¿no es cierto?, a que se meta, que se involucre, ya estamos medio grandes nosotros, pero bueno, nunca, es tarde cuando la dicha es buena, así que, bienvenido al que quiera participar y lo dejen, ¿no es cierto?, porque no es tan fácil poder entrar a un partido político, y como vos decías, sí, en la ciudad de Pueblo hay mucho por hacer, que por ahí no tiene la obligación de conocer todo el intendente, o gente que lo rodea, y bueno, gente de campo que a lo mejor está más afín con los temas rurales y todo eso, creo que está bueno. Claro, porque digo, más allá de que uno cuando habla de referentes de la política relacionados o que vienen del campo, se habla de los commodities, se habla de las hojas, se habla del dólar que se vende a precio dólar, pero se cobra con billete de nuestro palo, con peso, digo, ¿cuáles son los temas, lo bajamos a la tierra, y qué mejor que vos para bajarlo a la tierra, que en el día a día, digamos, se analiza o hay falencias o hay cosas para mejorar relacionados con el campo y que se puedan llevar al Consejo Deliberante? Y fíjate que lo que ha pasado con el campo en estos últimos cuatro años, el tipo de cambio que hay nos ha terminado, la gente del campo lo sacó, casi nos está sacando fuera del sistema. Tipo de cambio único tiene que haber, retenciones tienen que desaparecer, en un momento no tienen que existir, si países vecinos no la tienen, ¿por qué Argentina tenerla, no? ¿De qué sirvieron las retenciones? Porque si vos me decís, está todo excelente, la usaron para algo bueno y no sirvieron, no sirvieron las retenciones, no sirvió el tipo de cambio, es fortuna que se está yendo del campo. Y bueno, este año fue una cosecha muy flaca en el campo, ya viene rándole el campo hace unos tres años más o menos de sequía y se han ido terminando las lagunas, la reserva de humedad se está yendo y bueno, la cosecha que pasó, tremendo, tremendo el palo que le pegó al campo. Pero bueno, siempre estamos en carrera, yo digo que la gente de campo siempre es expectante, ¿no es cierto? Y está ahí siempre con siembra, espera que nazca y ya, viste, es una pasión que tenemos la gente de campo. Y aparte de ganar plata, ¿no? Porque no se trata solamente de la pasión, pero es un negocio como todos, pero también lo están destruyendo este negocio, lo están achicando mucho. Así que bueno, ojalá que el cambio de gobierno están proponiendo, ¿no es cierto?, un tipo de cambio único y bueno, y disminución de retención. Está claro. ¿Cómo rendirá el campo para el país que a pesar de todo lo que estás contando, el gobierno, el Estado, los Estados, se apoyan en el campo para esos famosos dólares que ingresan a la Argentina, digo, ¿no? A pesar de todas las condiciones negativas que estás relatando, se sigue apostando a que a través del campo lleguen los ingresos al país, ¿no? Sí, tal cual. Tal cual y bueno, no están entrando repuestos, la verdad que estamos trabados de una forma, en el caso de los aviones agrícolas, no se están pudiendo pagar las cuotas, han llegado algunos remates ya. Es como decir, al que trabaja y produce, le ponemos el pie encima. Yo digo que tendría que haber gente más idónea en esos lugares y agilizar las cosas, ¿no? Porque un país sin trabajo y sin producción se muere. Así que, bueno, puede ser que nos escuchen, presten atención, pero bueno, es como que quieren llevar a un sistema de desaparición, ¿no? Fijate que productores, estamos contando todos los años, cómo desaparecen. Y bueno, este año va a ser terrible lo que va a pasar. Hay mucha gente que paga 1.400, 1.500 kilos de soja de alquiler y ha cosechado solamente 700, 800 kilos. Perdió todos los insumos. Bueno, no queremos ser llorones, porque nos dicen llorones en el campo, pero este año fue fuerte. Digamos, más allá de que representás, por supuesto, a Juntos por el Cambio, ¿crees que Juntos por el Cambio es el partido, digamos, con acercamiento mayoritario al hombre y a la mujer de campo? ¿Cómo ves en general los candidatos, hasta incluso los propios, digo, hablando del tema? Yo, sinceramente, desde acá, desde Buenos Aires, no escucho a nadie hablar del campo. Y si hablan, lo escucho muy poco. Digo, viste que las discusiones por ahí se centralizan en la inseguridad, por supuesto, naturalmente, un gran fragelo, en la economía, en la inflación, pero no escucho propuestas de candidatos que hablen del campo. No sé vos cómo lo ves. Sí, yo escuchaba. Estuvo Patricia Bullrich el otro día, en 9 de julio, y por lo menos dijo que el tipo de cambio al otro día lo sacaban, y retenciones las iban disminuyendo. Creo que ese es el mensaje que tiene que llevar. Después tiene que venir acompañado un montón de cosas, porque no es solamente eso, pero por lo menos nos gustó ese discurso, y bueno, estamos representando a ella en este sector. Así que creo que hay que meterle para adelante, no queda otra, y si al campo le sacan el pie de encima, esto es una potencia, muchachos. Tienen que dejarlo producir, nada más. Bien, decías vos que la juventud se acerque. ¿Cómo está la juventud y el campo? Hay generaciones que se suman al trabajo que, por ejemplo, haces vos, que vos venís de padres que trabajaron, que viven en el campo. Digamos, ¿eso se está dando o ya no tanto? Mirá, está difícil el tema de la juventud. La juventud la ve distinta que nosotros. Ellos piensan en irse del país mucho, está a la vista. Se están yendo, en lo que va del año, 24.000 chicos. Es lamentable lo que está pasando en el país. Y como lo veo yo, lo tiene que ver mucha gente. Y un país que se le va a la juventud es triste. Personalmente, tengo un hijo que está estudiando arquitectura y, bueno, tiene alguna idea de irse del país. Pero, bueno, veremos a ver qué pasa. Falta un año todavía para que se reciba. Pero tampoco le podés cortar las alas. Si ellos lo ven distinto, que le metan nomás. Creo que ellos la tienen mucho más clara y vos lo ves por los videos, lo que ganan afuera. Así que ellos los tentan mucho eso. Y en Argentina, para conseguir un trabajo y que te paguen dignamente, está muy complicado. La juventud, para que se quede en el campo, está dificilísimo. Para conseguir gente para trabajar, también está difícil. Y eso que no ganan poco, ganan bien, qué sé yo. Así que, bueno, es como que se acostumbraron al plan. Mucha gente, no digo que todo, hay gente que trabaja. Pero ese fue el gran problema, me parece, de Argentina. Vos tenés que darle trabajo a la gente. Y dignifica a las personas el trabajo. El plan lo fue degradando para conseguir votos ellos, ¿no? Bien. No hay mucha distancia entre Baragal y Buenos Aires. No es que está en otro mundo, o que está en el interior impenetrable de la Argentina. Pero me gustaría que vos, con tu visión desde allí, porque nosotros no queremos ser centralistas, más allá de que estemos en Buenos Aires, pero cuando vos prendés la tele en Buenos Aires o en Córdoba, hablan de Buenos Aires. Están los temas que recién hablábamos, ¿no? La inseguridad, la inflación, la economía y demás. ¿Cómo se ve desde Bragado el país? ¿Cómo lo ven ustedes? Más allá del... Está claro que hay un amplio sector agropecuario que representa la economía de la zona. Están en la tierra más rica de la Argentina, en el sector más rico en ese sentido. Pero, ¿cómo estás viendo vos el país desde ahí? Mirá, como lo ven todos, Bragado no es ajeno a todo esto. A pesar que está en la pampa húmeda y es productivo, yo digo que es un lugar de trabajo y producción, Bragado. Pero, bueno, no es ajeno y lo vemos que en todos lados es como que se fue degradando el país. No tenemos rutas, hay hospitales con problemas, clínicas con problemas. Está todo enredado en una maraña que va a ser muy difícil salir, pero no imposible. Así que, bueno, no es ajeno a todo lo que pasa. Quizás falta gente con más entusiasmo, quizás alguien que le... un líder que los empuje para que esto cambie, ¿no? Y por lo menos la inseguridad se tendría que terminar. Vos has hecho delictivo todos los días y, bueno, la gente del campo, estamos todos armados. Es un problema. Es un problema lo que está pasando porque, bueno, cualquier día va a pasar una desgracia o un productor mata a un chorro o el chorro mata a un productor. Es mucha inseguridad, ¿no? Y encima lugares donde el delincuente llega y no se entera nadie. Digo, no es la inseguridad de otros ámbitos donde hay cámaras de seguridad, donde hay... Que también ocurre el hecho y lamentablemente todos los días relatamos si en lo personal cubro notas de gente víctima de la inseguridad que en muchos casos muere. Pero digo, en el sector rural mucho peor porque llega una camioneta con tres delincuentes, no se entera nadie, hacen lo que tienen que hacer, se van, toman la ruta y te enterás cuando alguien llega al campo a trabajar o a encontrarse con esa persona que fue víctima de ese hecho, ¿no? Mirá, nosotros tenemos un grupito de WhatsApp que somos alrededor de 270 entre productores, gente que trabaja en el campo y eso ha servido para mucho, cualquiera que vea algo raro, viste enseguida alerta ese grupo y se han instalado cámaras también en... Cerquita acá de casa hay una escuelita y bueno, hay una cámara que la apagamos entre los vecinos entonces por lo menos estás protegido en esas cosas y bueno, gracias a la telefonía que hay, ¿no es cierto?, en el campo como en cualquier lugar, un celular tenemos todo y lo manejamos y hoy las redes sociales un toque, así que bueno, en eso estamos bastante cubiertos y bueno, yo diría que como es Bragado, ¿no es cierto?, está la patrulla rural ahí metida también en el grupo ese, tendrían que hacer seguramente lo deben haber hecho, ¿no?, porque no he inventado nada yo. está cubierto con eso y estamos un poco más tranquilos para los que vivimos en el campo que no somos muchos, la mayoría van y luego regresan a la tardecita al pueblo, el que se va del campo no vuelve más al campo, pero un lugar agradable para vivir el campo hoy tenemos todas las comodidades que tiene en el pueblo, yo no lo voy a abandonar nunca al campo porque es el que me dio de vivir y que me ha hecho criar mi familia y creo que tiene muchos sabores lindos del campo, he podido hacer estudiar a mis hijos que no es poca cosa, lo que le podés dejar es el estudio, ¿no es cierto? Y la mejor herencia, ni un auto, ni una casa, ni un campo vale lo que vale entregarle a un hijo la posibilidad de estudiar universitariamente hablando ni hablar, aunque no estudie lo mismo que nosotros, no importa, espero que tenga esa herramienta que es el mejor trofeo. Walter, te bajaste del avión, ¿qué pasó con el avión? Un hombre de cuántos años volando. Sí, he estado, mirá, en el aeroclubo Bragado socio vitalicio, 30 años y he volado casi 30 años, yo había dicho que iba a volar hasta los 55, me tiré 5 años más y yo digo que son etapas que se cumplen en la vida y hay que saberse bajar a tiempo porque qué sé yo, ya está, ya cumplí, hice cosas bien, hice muchas cosas bien, la verdad que hay muchos clientes que ahora voy a mandar un mensajito estos días para agradecerles, ¿no es cierto?, la confianza y lo que han brindado por mí y bueno, yo no los desbraude tampoco, me porté muy bien con ellos, así que tengo algunos llamados ya que son conmovedores, ¿no? Pero digo yo que se pueden hacer muchas cosas bien en este país y hay que saberse retirar a tiempo. Llega otra etapa de la vida, hay que hacer otras cosas y me dolió mucho cuando lo vi el lugar que había ido el avión, se fue para Tandil y cuando vi la foto esa me hizo lagrimear un montón, pero bueno, yo creo que el desahogo ese me sirvió ese día y bueno, adelante, estoy en otros proyectos, otras cosas, así que vamos para adelante. Muy bien, está muy bien y aparte está muy bien eso de retirarse a tiempo es lo que te deja con ese sabor del deber cumplido, ¿no? De no haber estado más tiempo, ¿para qué? Si no valía la pena aparte, más en un avión, ¿no? Que hay, no sé si la palabra es riesgo, porque también hay riesgo manejando una máquina agrícola, manejando un tractor o manejando un auto por la ruta, digamos, eso no, pero bueno, sabemos lo que significa un avión, ¿no? Sí, tenía bastante trabajo, pero ya llega una etapa de la vida que vos decís, ya hice, tengo esto, me tengo que conformar, creo que es bueno saber llegar a un lugar y decir hasta acá, cuando vos arrancaste de cero e hiciste algo, yo para mí no tiene valores, no entro en el cuero de, quiero decir, yo creo que me dio demasiado la vida, soy un agradecido de la vida y bueno, habré hecho cosas bien para poder ganar esto, ¿no? Este terreno. Tal cual. Walter, como siempre, un gusto charlar contigo, más allá que ahora sos precandidato a concejal y te metés de lleno en la política partidaria, estabas en la política gremial, digamos, del sector agropecuario, ¿no? Donde estás, pero bueno, interesante porque, digamos, los, hay un mal concepto de la política, digamos, los políticos somos nosotros, los vecinos, que un día, como vos, decidís involucrarte, lo que pasa que está tan mal visto el sector gremial, el sector político, por, no sé si mucho, la mayoría, casi todos, pero representantes de la política, del sector sindical, que no van por el lado correcto y que, este, muchas veces van peor que por el lado incorrecto, entonces, es como que queda ese sin sabor, pero la política somos nosotros y nosotros somos los que llegamos al Congreso o a un Consejo Deliberante o a una legislatura provincial y modificamos las leyes o, porque en definitiva vas a representar a todo un pueblo, así que felicitaciones y bueno, y adelante, te bajaste del avión, ahora te subís a la moto de la política. Yo digo que los políticos salen de la parte nuestra, son seres humanos igual que nosotros y bueno, si no nos gusta la política, metámonos en el barro sin que nos salpique y a trabajar por el bien del país, ¿no? Creo, nos merecemos un país mejor, hay lugar para todo en este país y tenemos que tener trabajo para todo, así que bueno, un agradecido de la nota y a meterle adelante, ¿no? Muy bien, un abrazo Walter, un cariño a toda la familia, a toda la gente de Bragado como siempre. Gracias Marcelo, atento como siempre. Un abrazo. Walter Malfato, referente de Federación Agraria, de FEARCA y ahora precandidato a concejal por la agrupación Juntos por el Cambio en la ciudad de Bragado, en la provincia de Buenos Aires. Hablamos de temas que interesan a todos y por eso con la idea del agropecuario siempre es por ahí no meternos directamente en el meollo de la cuestión agropecuaria porque para eso hay muchos colegas especialistas en el tema mejor que uno para hacerlo. Nosotros nos gusta contarles las historias de vida, cómo se ve en el campo, cuáles son las problemáticas y bueno, y esto que hemos hablado a lo largo de estos minutos hoy aquí en el agropecuario con Walter Malfato. Nos reencontramos en nuestro próximo programa. Un cariño para todos. Gracias. 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 Gracias.